Obvio, ¿sabes que si tú fueras hija mía yo te agarraría y te metería la tina, pero con esos desinfectantes de verdura? Ahí, remojo, tres días en remojo ahí, obvio. Oye, nagué la pregunta, pero ¿te llegó? Voy a ser mamá. Positivo, ¿estás embarazada? Positivo, ¿estás embarazada? Encontré esto. Sí. Bueno, entonces, sorry, pero yo no necesito un café, lo que necesito es una cerveza para poder procesar todo esto. Javier, Javier. ¿Tú quieres una? ¿Quieres algo fuerte o algo más suave? Escúchame. Es que sabes que yo soy un gallo, soy un gallo bien tranquilo y encuentro que todo esto, no sé, es como un poco bizarro, ¿no? Es que necesito que te sientas y me... Ya sé, una michelada. No puedo tomar, estoy embarazada. No. 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 No.